3, 2, 1... ¡Ya! 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 3, 2, 1... ¡Fuera de combate! 3, 2, 1... ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! 3, 2, 1... ¡Fuera de combate! 3, 2, 1... ¡Se acabó! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Vamos! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.